Te quiero tanto cuando me dices todo va a estar bien Cuando me muestras que todo es posible y me permites creer Siempre conté contigo, recuérdalo Y aunque haya crecido nada cambió Y te pido que tengas presente que siempre serás lo mejor que la vida me dio Siempre serás lo mejor que la vida me dio Siempre serás lo mejor que la vida me dio Quiero manifestarle a la querida comunidad educativa de la ciudad de Guaduas Sede también de nuestra diócesis de la adorada Guaduas Al colegio que se reúne ahora el Colegio de la Consolata Para celebrar la fiesta de la familia Quiero dirigirle mi saludo pastoral como obispo con mucho cariño Pedirle al Señor que bendiga a todas nuestras familias La familia es fundamental en el plan de Dios Es fundamental para la vida de la Iglesia Y la Iglesia y la familia caminan juntas de la mano La Iglesia es la familia de Dios Pero la Iglesia se forma de cada una de nuestras familias Que el Señor y la Santísima Virgen María y San José Toda la Sagrada Familia Sean motivo de alegría, de inspiración Y de bendición para cada una de sus familias Que el Señor les permita vivir unidos en la fe y en el amor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Cuando te veo durmiendo en mi cama Te doy gracias a Dios Cuando te escucho tocar la guitarra Y hacer tu propia canción Quiero parar el tiempo Compréndelo Sé que te voy perdiendo Por eso hoy Yo te pido que tengas presente Que siempre serás lo mejor Que la vida me dio Siempre serás lo mejor Que la vida me dio